Buenas noches, bienvenidos a todos. Es verano que tampoco les descubro nada verdad y nos ha dado por pensar si el calor, si las altas temperaturas tenían algo que ver con los índices de criminalidad. Y ¿saben una cosa? La verdad es que sí. Así que titulamos el programa algo así como verano, asesino, que tienen que ver las temperaturas y el índice de criminalidad. No está de más recordar como me explicaba, creo que era Alberto Martín recientemente, me explicaba que me acordara de recordar en este programa un concepto que era la criminalidad latente. Es decir, que no es las altas temperaturas lo que pueden llevar a que suban los índices de criminalidad, sino que podríamos decir que es como la gota que desborda el vaso. Es decir, que ya había un caldo de cultivo y que de pronto la gota desborda el vaso. Ustedes no saben lo interesante que ha sido documentar este programa. Ojalá a ustedes escucharlo les parezca igualmente interesante. También recordaba en el Código Penal de Italia, tiempos A, un concepto que era el del ferragosto, donde al parecer las altas temperaturas podían utilizarse como atenuante. Bueno, de esto y de mucho más vamos a hablar hoy en el programa. ¿Por qué se mata más en verano? Además de factores sociales y psíquicos, amigos, la subida de las temperaturas afecta a nuestra parte orgánica, nos vuelve más irascibles y esto les parecerá increíble, pero puede propiciar crímenes como las olas de calor. Por, oigan, que sacan lo peor de nosotros mismos. ¿No les ha sucedido de pronto tener una bronca de mil demonios en un momento de calor, en una punta de una ola de calor y luego lo han pensado y en circunstancias más o menos normales, verdaderamente aquello no hubiera pasado de alzar un poquito la voz? Y esto, si acaso, pues sepan ustedes y se lo vamos a contar en este programa, que numerosos estudios demuestran que la violencia de humanos y, ojo, de animales aumenta con el calor. Y casas y personas mayores, ojo, objetivo de los cacos, hablamos de delincuencia en verano. El aumento de este tipo de criminalidad en el verano no solo aprovecha las ausencias del domicilio, sino también el descuido de muchas personas mayores que en determinadas áreas rurales de España todavía viven jornadas de puertas abiertas mientras están por los alrededores. Entonces, ojo, tengan muchísimo cuidado. El verano, la época más cruenta en asesinatos machistas. Naturalmente, para hablar de índices de criminalidad en España, tenemos que acogernos a los datos del año pasado. Realmente trágico. Una crónica negra en la violencia de género en nuestro país. 2023 fue realmente tremendo. Junio y julio son los meses de la serie histórica con más crímenes. Miren, 117 y 135 víctimas mortales, respectivamente, desde 2003. Agosto marca el verano más dramático en violencia machista en cinco años. Ojo, pese a triplicarse los recursos en igualdad. Estoy hablando de datos de 2023. El estallido delictivo en verano, agresiones y violaciones por en enjaque a la policía en la Comunidad Valenciana. Cuyera, por ejemplo, llega a multiplicar por cinco la cantidad de delitos que sufre en la época estival respecto al invierno. Y en Benidorm, las infracciones se doblan. Los Mossos acusan a interior de insuficiencia de efectivos de cara al verano, a pesar de que aumentan los índices de delincuencia. Un drama. Así describe la Federación de Profesionales de la Seguridad Pública de Cataluña, FEPOL, que aúna tanto a policías locales como Mossos y otros colectivos del sector. La situación que aparece en verano en Cataluña con las altas tasas de criminalidad registradas son una denuncia constante por parte de los sindicatos de policía. Ojo, amigos, cuidado con los viajes en verano. Los carteristas sí son para el verano. Hoy les descubrimos no solamente dónde les pueden quitar la cartera, sino las cuatro comunidades donde más coches se roban. Inicio de verano trágico en Cataluña. Seis muertes violentas en sólo cuatro días. Ahora sí, hablamos de 2024. Los Mossos investigan media docena de asesinatos y homicidios cometidos. Fíjense, siempre de noche y coincidiendo con el inicio del periodo estival y verano negro en el Madrid Almeida. Asesinatos, tiroteos y robos en julio y agosto del año pasado. Fue uno de los veranos más negros, más trágicos en la ciudad de Madrid el pasado 2023, que insisto, es el año que nosotros tomamos como referencia para poder hacer un recuento 360 grados sobre esta idea. De contarles qué relación hay entre las altas temperaturas y los índices de criminalidad. Y comienza la estrategia de los ocupas para, precisamente, ocupar su casa. Ustedes se van de vacaciones y ellos no. Con la llegada del verano son muchos los que se van de vacaciones, pero sus viviendas vacías pueden ser objeto de interés para los ocupas. Un juez del Supremo salva el verano para muchos, revelando la medida ganadora para evitar a los ocupas. Y sí, se lo vamos a contar. Y les queremos hablar de un crimen. Vamos a cerrar el programa con un celebérrimo crimen en España. Era el crimen de las estanqueras de Sevilla. Corría los años 50, 1952. Fue un suceso tremendo que consternó a España entera. Y la verdad es que el asesinato de las estanqueras de Sevilla solamente son un ejemplo de esos crímenes que han pasado a la historia y que, precisamente, se han cometido, qué casualidad, en la época más luminosa del año, en el verano. Señoras, señores, bienvenidos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y arrancamos, como siempre, con lo mejor del programa, presentándoles a nuestros invitados, nuestros expertos que comparten con nosotros su prestigio, su experiencia, su análisis y su tiempo que nosotros valoramos tanto. A mi siniestra tenemos a un habitual del programa, es el abogado Fernando Fanego. Muy buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, María José. Estupendo. Bienvenido. Bueno, alguna vez había reflexionado sobre la relación, tú que llevas, bueno, él lleva casos, él es especialista en responsabilidad civil. Yo no sé si esto puede tener alguna relación con el tema que nos ocupa, pero ¿alguna vez has podido constatar que el calor, de alguna manera, nos pone, nos lleva a ser un poquito más violentos? Lo estamos comprobando en esta etapa del año, en esta época estival, que si bien es verdad que lo del cambio climático queda en el circo de los niños, porque hace 40 años hacía el mismo calor en el mes de julio y lo normal es que en los meses estivales haga realmente calor en determinadas fechas. Y aunque se quiera sacar del tiesto de la gente 20, 30 y demás. Y lo estoy comprobando en mis propias carnes, porque ante una elevada temperatura continua corporal y de un estado de nervios y de, pues lógicamente, uno ríndeme peor y se encuentra más irascible muchas veces o no afronta de una forma mucho más diligenciosa los problemas que pueda tener. Con lo cual sí que se nota una cierta irregularidad ante la temperatura alta. Y esta idea que yo he compartido con los telespectadores, que luego la verdad tengo que decirles que es un comentario a bola pluma, porque yo no sé si es realmente cierto, pero yo lo llevo escuchando toda la vida y la verdad es que no me duelen prendas soltarlo, menos mal que estoy rodeada de abogados. El concepto este de ferragosto como atenuante en el Código Penal de Italia, tiempos A, parece que efectivamente que el calor tremendo. Yo no sé si ustedes han estado en Roma en verano, que es una maravilla, pero les puedo asegurar que agosto es terrible. Y allí me contaron que en tiempos el calor era tan intenso que podía ser una atenuante las altas temperaturas. Creo que se llamaba ferragosto o ferragosto... Algo relacionado con el calor y el mes, ¿no? Sí, sí, y que sobre todo agosto, en Roma es terrible. Lo que es sin duda un hecho claro es que tanto las personas como los animales experimentamos un cambio, digo, a la temperatura. Es decir, cuando registramos temperaturas tan altas, tanto el cuerpo como la mente, como determinadas acciones, es decir, ya no solo en los animales como digo, sino en las personas, lógicamente retrasan o de alguna forma impiden muchas veces que se hagan las cosas mejor. Fíjate que otra de las noticias que traemos hoy nos hablan de las olas de calor, cómo afecta las altas temperaturas a nosotros, a los humanos y también a los animales. Fíjate que lo primero lo tenía yo más claro, pero no me pregunten por qué no había pensado tanto en los animales y ya saben que ocupan un lugar primordial en mi corazón los animales. Y claro, estaba pensando en esas colonias de gatos, ¿verdad? Abandonados con el calor. Bueno, lo voy a dejar porque me voy a empezar a cabrear. Y los perros, y los perros. Y los perros. Es una vergüenza de país. Hagan el favor de poner agua. Ya sé que está prohibido. Han prohibido alimentar a los gatos, ¿no? Yo lo sigo haciendo, o sea que me da igual. Aquí hay multa, persíganme. Pero yo no dejo de morir. Yo no dejo morir a gatos de hambre. Aquí tienes un abogado que te defenderá. Pues muchísimas gracias porque naturalmente me paso la normativa, no voy a decir por dónde porque resulta obvio. Y bueno, estoy yo ahora, para mí los animales son Dios, verdaderamente. Detrás de cada uno está el verdadero Dios. Bueno, pues estoy yo aquí ensayando, porque tenemos una abogada y estoy ensayando su apellido. Bueno, aparte de que es un bellezón, Mónica Martesca. Bueno, no lo dije tan mal. Bueno, llevo tres días ensayando, no está mal, ¿eh? Bienvenida. ¿De Polonia? De Polonia. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, el agradecimiento naturalmente es nuestro. Ella es abogada penalista de la asociación AMAFI. Han venido diferentes abogados. Tengo que decir que cada uno de ellos ha sido verdaderamente fabuloso. Estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias y espero que disfrutes en el programa. A vosotros, muchas gracias. Bueno, en Polonia no tenéis el problema del ferragosto. El vivir en un país con unas temperaturas bastante más moderadas, desde luego en cuanto al calor, en cuanto al frío, desde luego sería otra historia. No hace naturalmente que el Código Penal pudiera tener este atenuante, pero conocías este atenuante en Italia sobre las altas temperaturas que podían ser motivo para rebajar la condena de un delincuente. Pues, francamente, me entero por la primera vez aquí en el programa. No lo sabía. Anda, que como me lo haya inventado y que lo haya leído en algún sitio, yo prometo salir de este entuerto. A ver, Alberto Martín me dijo que sí. Que efectivamente él... Seguramente es así. Constataba que es así, menos mal, porque si no digo me estoy metiendo en un jardín de estos míos, que yo lo he escuchado en algún sitio y al final... Pero podría parecer casi lógico, ¿verdad? ¿Y por qué se mata más en verano? Miren, además de factores sociales y psíquicos, la subida de las temperaturas afecta a nuestros órganos, nos vuelve más irascibles y propicia crímenes. Los delitos contra las personas se disparan en los lugares cálidos. Por muy civilizados que nos creamos, por mucho que hayamos aprendido a ciertos roles culturales y seamos capaces de reprimir una respuesta animal ante algunos estímulos, hay algo que es incuestionable. ¿Somos mamíferos los más evolucionados? Sí, bueno, eso lo dicen los libros de historia. Yo desde luego creo que los animales están bastante más evolucionados. Pero al fin y al cabo somos una más de las 4.000 especies que existen en el planeta y no escapamos, por tanto, a la fuerza de la naturaleza y como ocurre al resto de los animales en cuanto que suben las temperaturas, nuestro organismo responde con una serie de reacciones físicas, aumenta la circulación sanguínea, el ritmo cardíaco, la sudoración y algunos cambios metabólicos. Y todo esto, ¿por qué se lo cuento a ustedes? Porque esto es lo que da lugar a una serie de respuestas psicológicas. Aumenta la ira, la agresividad, Fernando, la irritabilidad. Y sobre todo porque nos afecta, como tú bien has dicho, tanto al reino animal como al ser humano, que se supone que es el más racional de todos ellos, aunque nunca lo demostramos. Es decir, la sabia naturaleza sabe marcar la pauta que deberíamos seguir. En este caso, claro que afecta. Es decir, se reducen, creo que, determinadas capacidades, sobre todo a la hora de tener esa sensación de calor, de agobio, de desvanecimiento quizá producido por el calor. Bien, es verdad que, a ver, países como el nuestro, que están en una zona de Europa en la que estamos cercanos relativamente al trópico, es decir, pues claro, la temperatura son, suele haber, como en Grecia, en Italia, como tú bien has referido, es decir, suele haber el intervalo de la temperatura más alta y la más baja, pues ser muy distantes, ¿no? Es decir, que sea un clima que contrasta, es decir, en verano mucho calor y en invierno más mucho frío. Yo creo que sí que afecta, como te digo, a la hora de, bueno, de la afección que puede dar este tipo de clima, entiendo que sí, pero claro, que no es razón ni es amparable, como tú bien has dicho, que decía don Alberto Martín, que a lo mejor, por supuesto, yo no le quito a mi compañero que fuera un atenuante, pues sea un atenuante. Pero tiemposa, ¿eh? Tiemposa. No, porque entre otras cosas, porque cualquier atenuante hay que probarla. Es decir, si no, solo se juzgan hechos probados. Yo puedo decir que estoy bajo los efectos del calor, de una temperatura de 40 grados y me pueden decir, pues vayase usted a un kiosco a tomar una horchata o un granizado. La realidad es que la influencia del clima en el comportamiento humano ha sido motivo de investigación durante siglos, diría, ¿no? Efectivamente, pero sobre todo lo que quiero decir, que no somos monocausales. Es lo que quiere decir que a la hora de cometer un crimen no hay solamente una variante, hay varias variantes. Se ha comprobado, había varios estudios que han dicho que efectivamente que la exposición al calor sí que influye sobre la persona. O sea, nos volvemos, aumenta la agresividad, impulsividad, irritabilidad. Y estos son factores de riesgo a la hora de cometer un crimen. Por ejemplo, en la época del verano hemos detectado nosotros, los abogados, que aumentan de forma muy significativa los crímenes relacionados con la violencia de género. Por supuesto. El año pasado lo vamos a ver además, vamos a ver cómo fue verdaderamente el verano negro en cuanto a mortandad de mujeres, bueno, mujeres asesinadas en manos de sus maridos. Efectivamente, tenemos una noticia y lo vamos a diseccionar. Que aparte, en el caso de estos crímenes, pues también aparecen otras variantes, otros factores. Pero yo creo que hay que apuntar que el factor de calor sí que puede influir en la comisión de ciertos delitos. Desde luego, hacia donde has apuntado, Mónica, luego podremos ver hasta qué punto verdaderamente ha sido certera. Porque llevamos varios años en los que la incidencia, el asesinato de mujeres en verano, convierten los veranos verdaderamente en enormes crónicas negras. Y casas y personas mayores en verano, objetivo de cacos en verano. Y ojo, estamos hablando de zonas rurales. Que no me pregunten ustedes por qué las personas de las ciudades nos creemos que solamente existimos nosotros. Y no, en absoluto. Gracias a Dios todavía hay muchas zonas rurales en España hasta que lleguen estos iluminados y se las carguen. Pero mientras tanto, hay muchas personas que viven en el agro, si me permiten la expresión, que también necesitan ser protegidos. Y si es posible, recibir un buen consejo, como por ejemplo del gran Alfredo Perdiguero. ¿Cómo estás, Perdiguero? Muy buenas noches. José, con mucho calor, pero bueno, aguantando, que no es poco. Bueno, con mucho calor, pero naturalmente tú eres una persona de un enorme control, que para eso eres del cuerpo de la Policía Nacional. Así es, bueno, y además sabes tú que debajo de la camiseta tenemos que, como algún iluminado inventó una camiseta que si suda huele mal, tenemos que llevar una camiseta de algodón debajo para evitar ese sudor. Qué barbaridad. No lo sabía, Alfredo. Pero yo no sabía, Alfredo, esto. Te ruego, por favor, que vamos a compartirlo con los telespectadores, que os torturan en verano para que llevéis una camiseta. A mí me pones una camiseta de algodón debajo de este vestido y no hago el programa. Porque no puedo. Pues si tú ves a los policías, todos los policías, además del chaleco antibalas, el que lo tenga, que ya da suficiente calor, tenemos que llevar debajo de la camiseta de uniforme una camiseta de algodón para evidentemente eso, para que transpires menos, huelas menos, sudes menos. Bueno, pues al final sudas igual, pero la camiseta se moja menos y huele menos ese producto. Así que para que veas, tenemos partida doble. Qué horror. No solamente venimos reivindicando las necesidades de recursos técnicos y humanos que la policía está pidiendo al ministro Marlaska, que hace oídos sordos hoy, sí, mañana también, sino que además torturamos a nuestra policía. Es tremendo. O sea, lo que acabas de contar me parece brutal. Ya sé que venimos a hablar de estas personas mayores que son el objeto de los cacos en el área rural especialmente, pero bueno, la verdad es que me he quedado impresionada. ¿Qué maltrato? Sí que es verdad, fíjate, que como tú acabas de decir, por desgracia, los amigos de lo ajeno buscan a las personas más vulnerables. Es decir, nuestros mayores, nuestra gente más indefensa, has visto el vídeo hace dos días de un pobre minusválido, una silla de ruedas con su malde, le arranca la cadena del cuello, incluso en dos ocasiones, cuando se la arranca la primera, han sido detenidos los dos individuos. Por tanto, no solamente esto, y van a buscarlo fácil y, como dices, han demostrado que en zonas como Galicia, en los cuales la gente, como es normal, tiene toda la confianza del mundo y, por desgracia, es demasiado inocente, pues deja las casas abiertas, se va a ver al vecino, se va a pasear al campo. Y esos son los momentos en los cuales aprovechan los amigos de lo ajeno para llevarse a peros de labranza. Es decir, a peros de labranza, pues esa gente tampoco tiene muchos bienes, o una televisión, o un arador eléctrico, o un cortador de broza. Es decir, esto es lo que se lleva para luego venderlo o revenderlo en las casas de segunda mano, o en las casas que obtienen estos productos. Simplemente, fíjate lo que tú has dicho, con cerrar, con una vuelta de llave la puerta, evitaría en muchos casos este hecho. Pero claro, en los pueblos tienen la casa, tienen la caseta de la labranza, y tienen el corral en el cual están los bichos. Y muchas veces ni se paran siquiera a cerrar estas puertas. Además, es que son puertas abiertas. Quien haya tenido la oportunidad, yo he tenido la oportunidad de vivir en el campo, y recuerdo perfectamente vivir con las puertas abiertas, y de pronto un vecino entra, hombre, estás por ahí, toma esto, quieres aquello, vente para allá. Y de pronto sí, ya cuando te vas a dormir por la noche, entonces sí, cierras la puerta cal y canto. Pero sin embargo, durante el día es una verdadera gozada el poder vivir de esta manera. Pero claro, llegan esta panda de miserables, y naturalmente se llevan por delante una de las tradiciones más bonitas de España, y supongo que también Alfredo Perdiguero, pues de otros países del mundo, donde pueden vivir con las puertas abiertas, que no hay nada más hermoso, ¿no? Pero fíjate, voy a hacer una reflexión en voz alta, María José, si me permites. Por favor. Aquí en España, durante el tiempo de verano, o durante muchos meses de año, vienen grupos de georgianos durante tres meses a desvalijar todas las casas que puedan, a llevarse todo lo que pueden, a mandar a su país todo lo que pueden hacer. Y cuando tenemos grupos organizados de ese tipo de gente, los jueces no los mandan a prisión provisional. Por tanto, cuando hay sesión vista a fase de instrucción o juicio oral, no se les encuentra porque evidentemente están fuera de este país. En eso no se meten, en la sedición, en la rebelión, en la conversación. O el indulto, sí que lo hacen corriendo para ayudar a sus amigos o socios de gobierno. Y en este caso, somos todos perjudicados. Es decir, los mayores, pues los vemos que le están estafando cada dos por tres con presuntos revisores de gas, presuntos revisores de luz, que entran a su casa a robarles mientras les entretienen, y en este caso a robarlos. Pero que, por eso digo que hay que dar unos consejos muy simples, María José, para que no solo los señores mayores, que al final es a los más que hay que proteger y, por tanto, los más desvalidos, sino a todos los ciudadanos que muchas veces, por su inocencia, no son capaces de hacer. Mira, te voy a decir cuatro cosas básicas para que todos los espectadores puedan hacerlo. Primero, como he dicho, cuanto más llaves tengas o más cerraduras tengas, más complicado se lo pones y, por tanto, van a buscar siempre lo más fácil. Si pones un bombín anti-bumping y anti-taladro, son 80 euros, en el 90% de los casos evitas el robo, que es el método utilizado mayormente para robar las casas. Si pones dentro un programador que cuesta 5 euros, en el cual cada X tiempo salta una radio, vas a evitar que entren porque van a escuchar ruidos de fuera y van a evitar salir. Y las ventanas muchas veces las cerramos del todo cuando nos vamos a algún lado. Si las dejas variando un tanto, no es aviso de delincuentes, pero por lo menos hacen que se lo piensen porque pueda haber alguien. Y si las cierran del todo, se la van a abrir igualmente y no va a haber forma de hacerlo. Por tanto, cuatro consejos muy básicos que nos vayan a ayudar a que los amigos de lo ajeno nos den un susto cuando volvemos de vacaciones. Y, ante todo, no digan que se marchan, no digan que se van fuera, no digan que se van de vacaciones, porque al final, por desgracia, no me digas cómo se enteran. Pero se enteran. Antes de despedirnos, querido Alfredo Perdiguero, has comenzado recordándonos ese malnacido, ese sinvergüenza, ese ser miserable que yo lamento tanto que siga respirando, que es quien a una persona en silla de ruedas le arrancó esa cadena. Bueno, en fin, como recordamos, ¿verdad? En pirámides hace relativamente poco tiempo una mujer que va en una silla de ruedas y una panda de miserables, de malnacidos, la apuñalaron, dices, para robar. A una minusvalida tienes que apuñalar. O sea, no solamente sois malos, que no deberíais haber nacido naturalmente, sino que además sois torpes. Y nos contabas que ya habían sido detenidos. Naturalmente, no me sorprendes porque la policía es grande en este país. Pero una pregunta que tengo curiosidad. ¿El juez qué ha hecho? ¿Les ha puesto el pijama, les ha metido en la cama y les ha dado un colacao o cosa parecida? Le ha faltado eso. Les ha puesto en libertad provisional porque en España es muy complicado, pero con un robo con violencia, que con un robo con fuerza o cualquier tipo de delito así que ellos no consideran excesivamente grave, lo hagan. Te va a poner otro caso. Vistes al señor 80 años que por matar a un individuo en su casa, que era la presión provisional casi un año. Señor Lomas. Y al individuo ocupa que mató a batazos a un señor que ahora han demostrado que murió de un infarto como consecuencia de los bates, pero no murió como consecuencia de los bates. Gata de gorgo. Sí, menuda tenemos con este programa. Menudo juez el de la Audiencia Provincial de Alicante, que ha tenido la cara dura de poner en libertad a un asesino, a un tal Mohamed por 3.000 euros. Desde que ese juez ha hecho tal cosa ya sabemos lo que cuesta en España matar. 3.000 euros. Brutal. Así es. Qué vergüenza, qué vergüenza. Viva la policía, qué pena que esté tan maltratada y qué lamentable los jueces de este país. Qué lamentable. Todos no. La justicia. Pero la justicia. Efectivamente. La justicia y un gobierno que no nos protege. En fin, vamos a dejarlo en este punto, porque como sigamos tú y yo por este camino terminamos incendiando algo. Un abrazo enorme, querido Alfredo. Soy el director de policía. Gracias, querido. Hacemos un altito en el camino. Regresamos enseguida precisamente para hablarles que el verano es la época más cruenta en violencia machista, como bien apuntaba Mónica. Pero antes permítanme que les dé un buen consejo, especialmente a aquellas personas que sufran de artrosis en las manos. Miren, existen tratamientos para la artrosis, precisamente la de manos. Analgésicos, antiinflamatorios, condoprotectores, terapia física, calor con baños de parafina, fisioterapia, ahora surge otro muy eficaz, pero muchísimo más cómodo. Les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech. Fíjense que en sesiones de 20 minutos le dan masaje, vibración, un calor que reduce el dolor y la incapacidad funcional. Todos estos beneficios de los cuales yo les hablo están demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil, mira, ustedes se ponen el guante, aprietan el botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted tranquilamente descansa o realiza actividades ligeras. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900, 730, 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Regresamos enseguida, acompáñennos porque esto solo ha hecho que empezar. Regresamos enseguida, acompáñennos porque esto solo ha hecho que empezar. Más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Nature House, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Recuerdo, especializado en responsabilidad civil y con la abogada Mónica Marksteska. Ella es especializada en penal, ¿verdad? Correcto, sí. Gracias a los dos por continuar con nosotros. Vamos a hablar de qué pasa en verano. La verdad es que parecía una broma. Dicen todos los abogados que el final del verano es cuando hay más separaciones. Es decir, que tienen un pico alto de clientes que después de la convivencia del verano deciden divorciarse. Bueno, esta sería la versión de los loonies comparada con realmente la circunstancia en la que vamos a hablar, que es la criminalidad y que es la violencia de género. Pero antes de ello, hay una constante en este programa que nosotros naturalmente apoyamos y apoyamos a la policía cuando están pidiendo más recursos. Miren, los Mossos acusan a Interior de insuficiencia de efectivos de cara al verano ante el aumento de la criminalidad. Miguel Sánchez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Miguel. Y la verdad es que no tenemos que circunscribir esta petición solamente a los Mossos de Escuadra, pero bueno, vamos a centrarnos dado que el índice de criminalidad, como hemos hablado en tantas ocasiones en Cataluña, está desorbitado y bueno, sacamos esta noticia para denunciar que los Mossos están bramando. Mira, yo a los Mossos, pero a los Mossos de base les doy toda la razón, porque no llegan a todos los sitios, pero a sus mandos y a los políticos que les dirigen no les daría ni agua. Y te pongo, te lo voy a poner un ejemplo para, a ver si lo entendéis. Imaginaros que yo tengo una finca enorme, que no es el caso, pero bueno, vamos a suponer que yo tuviera una finca. Por un lado limita al mar y ahí tengo, hay una serie de personas que me guardan esa zona que visten de verde. Tengo dos puertas grandes en la finca y tengo también allí personal de seguridad que me visten de azul. Y luego dentro de la finca tengo a otro personal uniformado que visten de rojo y negro. Estos se dedican, también lo hacen muy bien, como el resto de estas otras personas, pues a mediar en los conflictos que pueda haber con mis trabajadores o a ver, eh, seguridad, darle a seguridad. Pero resulta que yo me inclino por estos, por los rojos y por los negros. Tengo querencia por ellos y ¿qué hago? Que a los verdes y a los azules les expulso de mi finca. Les voy expulsando de mi finca y voy sustituyéndolos por estos rojos y negros, que también lo hacen muy bien, pero que ahora no llegan a todos estos sitios donde antes tres cuerpos policiales llegaban. Yo no sé si con el ejemplo me estoy explicando... Pero vamos, perfectamente. Yo lo he pillado y ya te digo que los telespectadores, que son muy abezados también. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ahora, encima será paradoja que si yo, que soy el dueño de la finca y que he hecho a los azules y a los verdes, lo que no puedo pedir ahora ya al responsable de los verdes y de los azules, que estamos hablando del Ministerio de Interior, encima que me facilite mucho más dinero para que yo forme policías o servidores públicos de esta otra modalidad. Yo creo que aquí, en Cataluña, no sobramos ninguno y que todos hubiéramos sido necesarios y así hubiéramos llegado. Los mozos de base tienen toda la razón, porque ahora han cogido competencias en el mar, que ahora ya tienen patrulleras, en fronteras, que es a lo que me refiero yo con las puertas de los azules, y todo en territorio en cuanto a investigación y seguridad ciudadana. No llegan y tienen razón en quejarse, pero vamos, que insisto, yo a los políticos y a los mandos de los mozos que no nos quieren ni ver al resto de las puertas y puertas de seguridad del Estado, no los daría ni algo. Pues la verdad es que se puede decir más alto, pero más claro imposible. Ya saben, Miguel Sánchez, nuestro colaborador habitual de los lunes con ese trío de ases, no tiene pelos en la lengua. Muchísimas gracias, Miguel Sánchez. Un abrazo enorme. Gracias. Un saludo a todos. Un saludo. Un saludo. Gracias. Recuperamos esa violencia de género, especialmente en verano. Precisamente varias noticias apuntan a esa idea que ponía Mónica sobre la mesa. Yo bromeaba un poco con el tema de que, bueno, lo de los divorcios y las separaciones, la verdad es que son los lunes comparado con el asesinato, pero me equivoco si los abogados tenéis una punta de trabajo a la vuelta de las vacaciones. Yo creo que le voy a dar la palabra a mi compañera porque yo, como bien sabes, de temas de familia no llevo nada en el despacho, pero sí que he de decir como persona divorciada... Pero si eres un hombre con gran experiencia. Porque, claro, exactamente, he pasado por distintas dificultades, digo, familiares y divorcios, con lo cual sí que es verdad que se ha denotado y se denota lógicamente que cuando más compartes el tiempo y sobre todo en una época en la que, como bien estamos y es el centro y el objeto del programa, el calor afecta o puede afectar a las relaciones entre las personas intrahumanas, entre humanos, claro, el roce, como contrario a lo que dice, hace el cariño, pues en este caso hace el desamor muchas veces, ¿no? Y situaciones a las que a lo mejor por el día a día en el que los cónyuges o la pareja no está junta, pues bueno, por el trabajo y por distintas dificultades, hacen que la relación sea más fluida y sea de alguna forma más llevadera. Lo vimos y yo no creo que en algún programa creo que lo comentamos, el efecto que produjo, por ejemplo, la pandemia, ¿no? El estar tanto tiempo y tantos meses confinados sin salir de casa, en una relación, claro, lógicamente, el que tiene problemas o problemas de orden sentimental con su pareja, se puede exacerbar. Claro, exactamente, se disparan con el continuo estado de conjunto, de estar unidos, o sea, de estar 24 horas juntos. 24 horas igual. Pero sí que es verdad que en el caso de los divorcios y las separaciones, pues bueno, es un momento que quizá la persona que lleva o decide poner fin en una relación o bien sentimental o bien en este caso marital, es decir, espera en verano porque cree que es el mejor momento en el que por los niños, por los colegios, por determinadas cosas sociales y familiares que afectan a la pareja o a la familia, creen que es el mejor momento. Y por supuesto no estamos hablando del riesgo de lo que hemos estado hablando de la violencia, de decir que se aumente la violencia de género, es decir, en este caso, el que tiene intención malintencionada de dañar a la otra persona, no le interviene el calor. Es que ese señor debería no estar... O es latente. No es tenier... No, no, es que es lo que... O estaba ahí latente y a lo mejor el calor, lo digo porque parece ser que es la época más cruenta. Claro, pero yo no lo puedo justificar. No, no, pues tampoco lo justifico. Eso es injustificable. No, no, ni idea. El violador, el maltratador, el agitador, en este sentido, en este tipo de... Es decir, lo primero que yo les haría desaparecer, es decir, porque es la mejor forma. Es decir, porque el que es maltratador, el que es violador, el pederasta, esa conducta no es... Porque por más que haya que exista castración y demás, es decir, en determinadas conductas en el caso... Castración y el cuello. Exactamente. A la altura del cuello, exactamente. Creo que funciona. La mejor castración. Pero, y yo soy hombre, con esto le digo que en el caso concreto... Es un hombre bueno. Algunos hombres buenos, exactamente como en la película. Somos algunos hombres buenos, como en la peli. Pero sí que es verdad que en este caso no justifica absolutamente que por el calor... Es decir, el que es malo es malo, es lo que quiero decir. Y da igual que haya un 38 grados de temperatura que haya 23. No, no da igual. El verano es la época más cruenta en asesinatos machistas. Estará latente. No se dice naturalmente que es justamente el calor. Es como la luna en las embarazadas. Pues si alguien está embarazado de tres meses, la luna la verdad es que no le va a afectar, no va a parir. Pero el germen de la maldad... Pero si está ahí ya... Pero igualmente, querida María José, el germen de la maldad está en la persona. Claro, claro. Es decir, imagínate que estamos hablando de que, como tú bien dices, las lunas pueden afectar o las mareas. Es decir, que las mareas pueden afectar lógicamente desde el punto de vista físico, hormonal, pues a una mujer, a un hombre, en determinadas cuestiones. Pero eso no es óbvio. Es decir, que exista mayor... No, no es que lo provoque. No es que lo provoque. Que de alguna forma nos facilite el que la mala temperatura o que la subida de la temperatura pueda... El que el hombre se vuelve más irascible. Mire usted, pues pégase usted contra la pared, que es mucho más mejor para... Más interesante. Y sobre todo para que no producir el daño. Parece ser que es el cambio de las rutinas de la pareja también, ¿no? Efectivamente. Suscribo las palabras del compañero Fernando, pero también quiero hacer hincapié que hay cierta también predisposición. Nosotros lo que hemos visto durante la época de verano, pues que aumentan los divorcios y aumenta también violencia de género. ¿Por qué? Porque la gente pasa más tiempo, pues, junta. Hay mayor tiempo de convivencia, mayor relación. Se alteran las rutinas. Y en el caso de agresores, hemos visto que les gusta controlar a sus víctimas. ¿Y qué pasa con el verano? En verano se alteran... Más libertad, ¿no? Efectivamente. Se alteran las rutinas, por lo cual las víctimas ya no tienen ciertas rutinas, sino, por ejemplo, van a la playa, quedan con las amigas, con los amigos, etc. Y volviendo al tema del calor, pues yo creo que también hay que hablar de cierta predisposición. ¿Por qué? Porque ya se ha comprobado, y no lo digo yo, sino lo dicen los estudios, que el calor aumenta agresividad. El calor aumenta impulsividad, irritabilidad, por lo cual también yo creo que depende un poco de cada persona cómo actúa de una u otra forma. ¿Alguna razón tiene que haber? ¿Por qué? Porque hay índices bastante y además son estadísticas. Entonces, claro. Podría subar escuchándote, Mónica, cómo ibas diseccionando esa irritabilidad, esa ira, y claro, estaba pensando verano y alcohol. También quería mencionar otros factores. En el verano tenemos más tiempo libre. Hay muchas personas que desgraciadamente abusan de alcohol, mezclan o no con sustancias estupefacientes u otro tipo de cosas. Entonces, bueno, en fin y al cabo pueden constituir factor de riesgo a la hora de cometer este tipo de crímenes. Miren, según los datos recabados por el Ministerio de Igualdad, ese gran ministerio, como todo el mundo sabe, que en fin tiene la partida de dinero de las más elevadas, y en fin, su gestión no puede ser más torpe, pues para este ministerio junio y julio son los meses más cruentos de la violencia de género. Pero fíjense, vamos a ver, no es que yo confíe en el Ministerio de Igualdad, pero yo digo que para contar tendrán algún contable, ¿no? Tendrán algún contable que hagan así. Entonces yo ahí sí que me voy a fiar, porque si no, naturalmente, no sostendría una noticia sobre algo que se le ocurre al Ministerio de Igualdad ni a la otra titular que andará por Europa o a la titular actual, que en fin, la verdad es que no sé cuál de ellas es peor. Pero vamos, que yo creo que contar ellos saben. Así que fíjense, dicen que con 117 y 135 víctimas mortales desde 2003, respectivamente, para junio y para julio. Miren, le sigue agosto, es decir, junio y julio 117 y 135 desde 2003. Agosto, 115. Y diciembre, mirad qué dato más curioso, también mes vacacional con 112. En lo poco que va de verano, porque estos datos que les he dado es hasta el año pasado, hasta 2023, naturalmente tenemos que tomar los datos del año pasado para poder hablarles de datos concretos cerrados. Además, miren, en lo poco que va de verano de este 2024, que llevamos un mesecito, un mesecito y poco, se han cometido cuatro crímenes machistas en Andalucía, tres en la Comunidad Valenciana, dos en Cataluña, uno en Madrid, tres en Castilla-La Mancha. Y además, desde 2013, 454 menores han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia machista y otros 62 niños y niñas han sido víctimas mortales de la violencia vicaria 9 este año. Este mes de julio se ha convertido en el tercero más trágico de toda la serie histórica con un total de 11 muertas, Fernando. Es un brutal, y sobre todo porque la constante, aunque se puedan registrar mejores cifras año a año, es decir, lo que sí que se debe poner o anteponer es el tratar de reprimir la conducta que conlleva eso. Es decir, que algo está fallando en la sociedad cuando no se adoptan o no se tienen las medidas oportunas para poder defender ese tipo de situación que hay en las relaciones entre pareja o en la violencia, como tú bien dices, doméstica o machista en este caso. Efectivamente. Es decir, porque, no sé si antes lo ha comentado el compañero, claro, la policía tiene los recursos que tiene. En tiempo de verano, es decir, en los lugares que son cercanos a la costa, se duplica o triplica el número de habitantes, con lo cual el número de policías por habitante en temporada alta o en temporada de verano estival, pues claro, se dispara. Es decir, y cuando en una zona de estas aumenta, en este caso, ese tipo de violencia, no se puede atajar con los mismos efectivos que tú tienes en la policía, a lo mejor destinados para ello. Es decir, en la policía o en los Mossos o en la Policía Nacional o Guardia Civil. Es decir, que todos dijimos que se amplía. Por eso te digo que algo estamos fallando a la hora de, muchas veces, el poner pie a este tipo de conductas. Creo que esto viene o parte, uno de los problemas importantes, de la educación. Es decir, de la educación en la que el individuo que es violento y que genera violencia sobre algo que, por supuesto, es independiente, sea una pareja, sea una familia, sea su esposa y demás. Es decir, que algo tiene en la cabecita que está mal y algo tiene en la cabecita que no ha aprendido bien. Y para poder vivir en sociedad, lo primero que tienes que ver es respetar al prójimo. Es decir, al prójimo ya no solo al que pasa por la calle, sino a la persona o a la pareja que tienes. Y sobre todo no hacer valer los machitos estos que son de tres al cuarto. Es decir, que son capaces de levantar la mano a una mujer, violarla o agredirla en todos los sentidos. Y no me lo hacen a mí. ¿Por qué no me lo hacen a mí, María José? Bueno, a mí me lo harían la primera. La segunda, ya te digo que no. La primera es culpa del otro. La segunda no. Efectivamente. La segunda no. La primera, naturalmente, pues por razones obvias, no somos iguales, son más grandes, suelen pesar más y suelen tener más fuerza. Así que si te pillan desprevenida, la primera te la comes. Ahora la segunda, lo mismo, deja de respirar el individuo. Inicio de verano trágico en Cataluña. Seis muertes violentas en solo cuatro días. Sergi Fidalgo, cuéntanos. Muy buenas. Pues sí, esto ya es de hace unos días. Y pues la verdad es que el principio de verano en Cataluña fue terrible. Terrible, ¿verdad? Recordad aquellos acontecimientos en la verana de San Juan, en la cual hubo un ajuste de cuentas en Gerona y hubieron dos muertos en un barrio marginal de la capital de Gerona. Recordemos también que hubo, que hubo también un, 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 un... Hostia, no, ¿cómo decirlo? Una puñalada en el cuello, iba a decir un machetazo, pero fue una puñalada en el cuello. No, no, que degollaron a una persona. Sí, sí, exactamente. Además fue en el barrio de la Barcelona. En la Barceloneta, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno, iba a decir, sí, fue directamente degollado. Exacto. Es que nos cuesta, nos cuesta ser y fidalgo pensar que alguien puede morir degollado en España, pero naturalmente, ahora, culturalmente, tenemos bastante más probabilidades gracias al gobierno. Supongo que se entiende, ¿verdad? Y no es que no quiera hablar yo, que más clara no puedo ser. No, no, y además recuerda que las imágenes que se hicieron hace viral hace un par de días de un enfrentamiento con Katana, o sea, un señor con una katana que estaba en medio de la calle dando katanazos, que al final no quedan nada. Pero bueno, pero hablando de los muertos que tú mencionabas, pues sí, recordamos cómo una señora mató a su pareja, hablamos de una mujer de 65 años que mató a su pareja de 77 en una localidad de Tarragona. Y no olvidemos que otra señora también mató, creo que esto lo comentamos la otra vez que nos vimos, también en la localidad inerdense de Alcarrás, que también mató también a su pareja. Más otra pelea que hubo, digamos, en Calella, otra ciudad costera de Barcelona. Calella de Palafruyel, maravilloso lugar, al menos en tiempo, supongo que ahora se vende el colero. No, 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 esta es esta Calella. Tú dices la Calella bonita, la Calella, digamos, tranquila. Luego está la Calella, digamos, Macarra, que es la de Barcelona. Ah, de acuerdo, vale, vale, me he equivocado. No, esa ciudad es mucho más tranquila que la otra Calella, que la otra Calella acostumbra a haber mucho más peleas y problemas, y aquí hubo una pelea entre dos grupos de, digamos, de personas, y la cual un dominicano le, pues, mató, mató, mató a un turista de 31 años. Claro, es que esto fue hace, ya te digo, esto fue hace hace unos días, y el problema que tenemos es que el verano, y además, creo que ya lo habéis comentado, es una época abonada para que la violencia aumente, pues, en el caso de la familia, por el tema de que hay más tiempo, digamos, en convivencia, con lo cual puede haber más roce, y también el tema del calor, para las peleas, también hay más tiempo de ocio, las discotecas de la costa se llenan de sabarrotas, es un proclive para que bandas de delincuentes vayan allá, y bandas de delincuentes, como tú lo has dicho, este cambio cultural que se ha producido en nuestro país, por culpa de este gobierno, pues, provoca que las bandas de delincuentes, que son de otros países generalmente, por la presidencia extranjera, tienen métodos mucho más expeditivos, con lo cual acaban, bueno, ya sabéis que en Barcelona, la epidemia que ha habido en los últimos meses, de robar relojes de alta gama, a precio que sea, o sea, a precio de darte una apuñalada, o pegarte una paliza... De manera muy violenta, exactamente, o sea, son robos con una enorme violencia en España, alguien dirá, ¿qué pasa? ¿Que es que no han robado en España? Bueno, sí, naturalmente, pero no te han degollado, te han robado el reloj, pero no te han apuñalado, te han robado la cartera, pero evidentemente las circunstancias que estamos viviendo no tienen absolutamente nada que ver, y lamentablemente tiene que ver con la inmigración ilegal, no toda la inmigración ilegal, es que no hace falta, a veces me siento ridícula, Sergi, cuando tengo que justificarme, claro que no, y en esa inmigración ilegal estoy absolutamente convencida de que hay personas que lo están pasando fatal y que nadie sabe lo que daría por poder ayudarles, estoy segura que están pasando situaciones de calamidad y probablemente están siendo explotados y maltratados por otra gentuza nacional que también la tenemos, pero un porcentaje muy elevado, son delincuentes. Entonces, la inmigración ilegal o es víctima o es verdugo, no a la inmigración ilegal, ya sé que me quedo como los de Greenpeace, o sea, me siento casi ridícula, o sea, parezco el paz y amor, ya sé que no va a ningún lado, pero bueno, pues quiero que se sepan, no a la inmigración ilegal, o son víctimas o son verdugos, y estoy harta de verdugos en mi país, harta, cansada y aburrida. Sí, la verdad es que estas son las formas de delincuencia que vienen, como tú dices, de personas de otros países, de inmigrantes que entran ilegalmente en nuestro país. Fundamentalmente de África, por cierto, fundamentalmente de África, que luego también tenemos bastante latinoamericano, en fin, que importan unas culturas machistas, violentas, terribles, pero hay un porcentaje enorme de africanos, sin ninguna duda. En fin, Sergi Fidalgo, muchísimas gracias, qué buenos recuerdos me has traído, de Calella de Palafruyel. Qué buenos recuerdos. Gracias, Sergi, un abrazo enorme. Me alegro, venga, disfrutas los días de verano. Gracias, tú también, tú también. Un abrazo. Bueno, vaya usted a saber, yo recuerdo Calella de Palafruyel como un paraíso, pero bueno, también recuerdo a Barcelona como una de las ciudades más cosmopolitas y hermosas que he visto en mi vida y hoy es un estercolero. Gracias a quién? ¿Ada Colau? Pero no única, es demasiado torpe como para cargarse una ciudad ella solita. Hacemos un alto en el camino, ¿te gustaría perder unos kilitos de más? Que estamos en verano, ¿sí, verdad? Pues verás, si quieres perder unos kilos de más, si quieres ponerte aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y la más efica de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express. ¿Qué qué es? Bueno, pues es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso. En tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado. No vas a tener que pasar hambre, no te vas a saltar comidas. ¿Por qué? Porque el pack express es el que se adapta a ti. Además, por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acuida a tu centro Naturhaus más cercano. Acompáñennos en la recta final del programa. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El Pack Express se adapta a ti. El Pack Express se adapta a ti. Con Fernando Fanego y con Mónica Martesca. Y por cierto, ella hoy nos visita, es la primera vez pero espero que no sea la última, y esta abogada penalista y de familia también, si no estoy equivocada, pertenece también a la asociación AMAFI, que me gustaría por favor que contaras a los oyentes qué es AMAFI. Pues por supuesto, AMAFI es una maravillosa asociación de abogados de familia, somos abogados de familia pues que estamos en Madrid y ayudamos a la gente en todas las cuestiones pues relacionadas con los divorcios, con separaciones, con pensiones de alimentos, con sustracciones internacionales de menores, o sea tenemos muchísimo trabajo que hacer. Pues sabemos, tenemos muy 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 buenos informes, muy buenas opiniones de AMAFI y desde luego yo estoy muy agradecida porque me encantan todos los abogados que vienen de esta asociación. Cuidado con los viajes de verano, ¿tenéis coche chicos? Sí, 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 ustedes tienen coche, pues ojo porque les vamos a contar las cuatro comunidades donde más se apropian de lo ajeno sobre cuatro ruedas. Miren, centrando el foco en las cifras, estas cuatro comunidades son Cantabría se ha disparado, fíjense que datos, un 103,8% que se ha materializado en 543 robos. Ceuta, 39 robos que supone un más 77,3%, Melilla 19 robos que significa un 63,6%, La Rioja 21 robos que se traduce en un 61,5%. Durante los primeros meses del año se sustrajeron 8.031 vehículos, una cifra a la que no se incluyen apropiaciones indebidas y hurtos y bueno pues realmente si nada cambia decían la verdad es que los datos son sorprendentes. En verano, cuidadito con estas cuatro comunidades, claro en este programa que estamos acostumbrados a hablar de crímenes terribles que te sobrecogen, hablar de robos de coches es que parece una broma Fernando, pero ojo no lo es. Pues no es ninguna broma, lo pasa en los robos de vehículos y de hecho de eso algo sé por mi trabajo que muchas veces las fechorías o las distintas responsabilidades que cae el conductor de un vehículo robado, pues lógicamente caen en el despacho, es decir, porque bueno, cuando causas daños a terceros y si el coche es robado con fuerza, no hurtado, es decir, no hay sustracción, es decir, en este caso no hay... ¿Qué diferencia hay entre robo y sustracción? Muy sencilla, tú llevas en el bolso las llaves de tu coche, ¿verdad? Pues yo te las cojo sin que tú te des cuenta y me llevo tu coche, ahí no hay fuerza. Otra forma, robo, voy al bombín de tu cerradura, lo fuerzo, abro y hago el... ahora ya no se puede hacer, antiguamente en los coches hacías el cable, hacías lo del vaquilla. Ah sí, sí, eso se llamaba puente, ¿no? Exactamente, hacías lo del vaquilla, esa es la diferencia, es muy sencilla, es decir, sin tu permiso yo cojo una cosa que no es tuya, te la traigo y me la llevo. Bueno, que también aprendemos mucho en este programa de terminología política. Y el otro es que hay robo, es decir, puede haber violencia en el caso de que te atraquen y digan, dame las llaves de tu coche que me la llevo ahora mismo y si no se las das pues te fuercen o te tiren o te hagan algún tipo de daño físico. Y el robo con fuerza que es las cosas que directamente rompen el bombín de la cerradura e intentan hacer la 13-14, que yo no lo sé porque son cada vez más sofisticados, tanto los coches como los ladrones, pues en robarlo. Y siempre lo habrá. Y te digo que siempre lo habrá porque, a ver, normalmente y sobre todo son ciudades que tienen gran número de vehículos. ¿Cantabria, Ceuta, Melilla y La Rioja? Claro, pero en Cantabria va mucha gente de vacaciones en verano, es decir, es una… 103,8% se ha disparado. Se ha disparado, ¿no? Pero en ciudades grandes como Madrid o Barcelona, Valencia, es decir, se dispara porque el número de coches, el parque móvil es mucho mayor, con lo cual, lógicamente, los atragadores tienen más en la despensa, en el supermercado del robo para poder acceder a su garaje. Y luego hay una cosa que es importantísima, que la mayor parte, en muchas ocasiones, los robos o bien se cometen de su estación de vehículos, los robos de vehículos, para hacer otras fechorías, es decir, con lo cual lo han cualidadas a otro tipo de acción ilícita, es decir, el robo del vehículo para conseguir o alunizar el vehículo o robar en determinada tienda o para despiezar. Ah, claro, para despiezar. Es decir, roban el vehículo para… se lo llevan a un garaje y lo que hacen es desmontar, es decir, por un lado venden las llantas a un lado, venden sobre todo coches de alta gama y coches caros y modernos. Los coches… Mónica, sí, sí, pero no hay nada más. Los coches más robados ahora mismo, porque he llevado varias causas de robo de coches, son, ojo, Mazdas y Toyotas. Mazda y Toyota, que son fantásticos. Se pueden robar menos de un minuto con un dispositivo. Tampoco quiero aquí dar detalles para no darles… No, no vamos a ayudar a los malos. Y lo que suelen hacer es dejar el coche para enfriarse, así lo llaman, para ver si el coche no tiene ningún tipo de dispositivo para localizarlo y luego… ¿Enfriarse? Sí, lo llaman como enfriar el vehículo para ver que no tiene ningún tipo de dispositivo de localización para localizar este vehículo. Y cuando ven que no tiene ningún tipo, pues se lo llevan o para mandar a terceros países. Ojo, a terceros países. Es la pregunta que yo te quería hacer porque en muchas ocasiones, además, no sé si estoy equivocada, muchos van para la Europa del Este. Sí, pero también para África. Para África. Para África también. Sí, para África. Y lo hacen a través de Francia. O sea, es que son unos métodos, son grupos muy altamente especializados. Y sobre todo muy bien organizados. Es decir, porque el coche desaparece, no vuelve a aparecer, hay unas horas. Es decir, el seguro, lógicamente, te dice que tienes que esperar cuando ves que el coche no está en tu plaza de garaje, que no hayan robado piezas de… porque hay mucha… cuando ha habido tanta escasez en cuanto a la fabricación de determinadas piezas, a raíz de la pandemia también y del frenazo que hubo en la industria automovilística, pues lógicamente no es fácil conseguir, a lo mejor, faros o determinadas piezas exteriores del vehículo que es fácilmente accesible al caco que se mete en un garaje y que si no está vigilado, pues desmonta el faro, desmonta las ruedas, los de jatán, los cuantitos. Otra cosa es cuando, como bien decía mi compañera, se lleva en el coche… Mónica, que tiene un nombre precioso. Tiene un nombre, exactamente. Mi compañera Mónica que roban el coche, se lo llevan y desaparece el vehículo, pero para siempre. Es decir, no vuelve a aparecer para siempre porque ese vehículo va destinado a terceros países. Sobre todo son países de África que no tienen, desde el punto de vista industrial ni desde el punto de vista comercial a nivel nacional, porque son o tiranos o son cualquier tipo de… Y entonces con lo cual… El rollo Mohamed es esto, ¿no? Efectivamente, con lo cual aparecen… Por centrarme yo. Exactamente. Un minuto tardan en llevarse un Mazda o un Toyota, ¿verdad? Así que, cuidadito, si tienen este tipo de coche ya saben que este programa es un programa de información, es un programa de entretenimiento, pero también es un programa con una profunda vocación de servicio. Y creo que estos datos son importantes. Pues seguimos hablando de verano. Ustedes saben que el año pasado, 2023, un año naturalmente al cual vamos haciendo una pequeña regresión en el tiempo para intentar ilustrar este calor asesino que tiene que ver el calor con la agresividad, con la delincuencia, con la criminalidad. Y ya tenemos, lógicamente, que centrarnos en lo que llevamos de verano también en el verano pasado. Fue un verano negro en Madrid. Asesinatos, tiroteos y robos marcaron julio y agosto. Y se trató de uno de los veranos, dicen que más negros. En Tirso de Molina, en el centro, en un piso en Alcalá, en un puente junto a Tocha, todo esto se convertía en los protagonistas de una jornada negra en Madrid. Se trataba del inicio de una ola de crímenes, de reyertas, de violencia de género que marcaría uno de los veranos más negros de Madrid. Los tres escenarios a los que yo he hecho referencia se convertían el día 3 de julio en el día negro en el que se produjeron tres crímenes en el que morían tres mujeres en Madrid. Una muestra más del aumento del índice de la delincuencia que muestra el balance de criminalidad del Ministerio de Sanidad y que refleja un aumento de, ojo, 28,8% en este tipo de incidentes en la comunidad de Madrid. Ahora les voy a hablar de más delitos cometidos en el verano de Madrid del año pasado. Y bueno, esperando que no se repita, aunque no llevamos mala estadística de momento, Fernando. Hombre, desde luego con las cifras que vamos anunciando y que se prevén, desde luego. Son brutales. Son brutales y que yo creo que independientemente se debería hacer un llamamiento al órgano superior responsable de que muchas veces ocurran este tipo de sucesos, que es el Ministerio del Interior. La criminalidad, desde luego, ha aumentado en Madrid y además lo ha hecho de manera muy considerable. Todos los delitos han aumentado, pero lo relevante es que los intentos de asesinato han aumentado hasta un 15% más, Mónica. Es muy preocupante, es muy preocupante, pero aquí yo creo que hay varios factores y también el factor cultural. No quiero aquí tampoco generalizar, pero nosotros hemos visto que el valor cultural desempeña un papel bastante importante. Porque, desgraciadamente, aunque nos cuesta a veces reconocer que hay ciertas naciones o ciertas nacionalidades que tienden a cometer este tipo de delito, e incluso a veces se nos prohíbe hablar porque parece que esto cuesta. Bueno, esto quien se deje. Porque contar la verdad no es delito de odio. Contar la verdad es decir la verdad les cuesta a quien les cuesta. Claro, políticamente incorrecto. Efectivamente. Pero es verdad que hay ciertos países, hay ciertas nacionalidades donde la vida no cuesta. Exacto. No vale nada, ¿verdad? Efectivamente, aquí son capaces de matar por un móvil, por ejemplo. Y por 100 euros. Efectivamente. Hemos visto casos, un pobre anciano apaleado, quemado vivo por 100 euros. Es increíble. Efectivamente. Entonces yo creo que eso también hay que tener en cuenta. Sobre todo la laxitud que yo creo que es la laxitud que tiene nuestro Código Penal a la hora de imponerlo. Sobre todo ya no solo la pena, la condena, sino el cumplimiento de la misma. Es decir que ya empezamos mal el carácter socializador que tiene en nuestro ordenamiento el Código Penal que lógicamente es desfasado completamente a la realidad. Esto no va a cambiar nunca. Es que tiene que cambiar. Tengo dos abogados. Esto no va a cambiar nunca. Es que es a nivel, ya, pero es que querida María José, y aquí somos dos compañeros, Mónica y yo, es decir que eso cambia de arriba a abajo, no de abajo a arriba. Es decir que las instituciones y sobre todo los organismos en los que se basa, sobre todo el poder legislar, que para eso tenemos un poder que ya cada vez está tan baleado y manipulado y el judicial que ya está directamente abordado completamente, pues no depende del servidor de la justicia. En este caso que somos operadores de la justicia, mi compañera y yo o incluso los magistrados y los jueces, sino que el legislador debe preocuparse muchas veces de que cuando se haga un modificar, por ejemplo, el Código Penal conlleva una serie de, lo han hecho y de hecho lo ha hecho el gobierno por la puerta de atrás en los delitos de malversación. Es decir, y lo que se inventa absolutamente que es una barbaridad absoluta el vulnerar ya no solo la Constitución, sino todo el pensamiento y las bases de un Estado de Derecho como el que tenemos, que es con la ley de esta amnistía que han hecho para los golpistas de Cataluña y que estamos aquí y que seguimos igual. Es decir, cuando hay cambios que hacer en un Código Penal, que estamos hablando de penas, entre comillas, que son gravísimas, un asesinato, un homicidio, cualquier tipo de delito contra la pareja, es decir, la violencia de género, es decir, nos preocupamos por eso, pero es que a nivel institucional y a nivel de otros niveles, es decir, se cambia el Código Penal en el momento que haces un chasquido y se junta el Consejo de Ministros. Pero me temo que esto no va a pasar. Qué bueno, Mónica. Ya, pero eso no va a pasar a esta altura. Es decir, por eso yo estoy harto de decir... Pero España ya clama, ¿eh? Escucha, no, 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 aparte estoy harto de decir en este medio y en otros medios, estoy jarto, como dirían en Andalucía, jarto de decir que hay dos tipos de Andalucía, que hay dos tipos de justicia. La justicia de los plebeyos, que somos nosotros, y la justicia de la clase política que tienen por encima de todos. Y que ustedes les pagan. Así que lo que tenemos que vigilar realmente la gente que está usted en su sillón, es decir, pensar muchísimo más claro, pensar por dónde voy. Es decir, que usted está pagando las prebendas de los perjuicios que van a tener sus hijos. Con lo cual, estamos siendo cómplices de algo que nos va a costar muy caro a ustedes, que lo permiten, igual que a mí, como a los operadores de la justicia en los que estaban, los legisladores y, por supuesto, la clase Patricia, que existe como en la antigua Roma, que son la clase política. Y sobre todo el gobierno, el ejecutivo. La verdad es que es indignante y la verdad es que en este sentido yo siento desesperanza, porque siento que somos un pueblo sin dignidad. Y me cuesta mucho decirlo y me cuesta mucho creerlo, pero creo que si tuviéramos dignidad no estaríamos aquí. Comienza la estrategia de los ocupas para apropiarse fácilmente de las casas en verano. Estamos ante una tragedia, ya que estábamos hablando de la indignidad, que es que la dignidad te obliga a luchar, ¿no? Y nosotros no nos levantamos del sillón. Lo vemos. Nos lo echamos a la espalda, bueno, nos tomamos unas cañitas. Cuando estamos viendo, nos están matando, nos están arruinando, nos están espoleando, está bajando nuestra calidad de vida. No solamente económicamente, que naturalmente esto es un desastre, pero nuestra España, nuestra España, nuestro sol, la alegría de España. ¿Le recuerdo Guardamar del Segura? Ese paraíso, convertido en un infierno, gracias a un hotel lleno de inmigrantes ilegales, que parece ser a este gobierno le sale a cuenta tener. Pero a nadie se levanta, ¿verdad? Bueno, pues hablando de ocupas, solamente ocurre en España, naturalmente. No hay nación en el mundo en el que un delincuente entre, te dejes en casa y además le tengas que pagar la luz, todos los suministros. Y bueno, como les he bromeado en alguna ocasión, el gobierno ha sacado una nueva medida y es que los propietarios estarán obligados a hacerles una compra, como mínimo, semanal, en el Mercadona. Increíble. Es que, es que tiene que contar, es que es una tras otra, querida. No sabe qué decir una, ¿verdad? Es que muchas veces te quedas... Pero esto pasa solo en España. Efectivamente. No, no, no. ¿Me equivoco? No, es así, es en Polonia. Solo en España, ¿verdad? O sea, en Polonia, por ejemplo... No hay ocupación, no hay ocupación. Claro, tú eres polaca. Entonces, yo llego a Polonia, ¿de acuerdo? Y resulta que soy vulnerable. O soy un tío, como un castillo, como los que cruzan el estrecho, y me planto en tu casa aprovechando que no estás. Esto no existe, vamos a ver. ¿Qué pasa? Sí que hay ciertas medidas en caso de vulnerabilidad, sobre todo en meses de invierno, porque los inviernos en Polonia son más crueles, pero es otra cosa. No, no, y en España también, pero a las familias vulnerables, quienes las tienen que cobijar es el gobierno, no un individuo privado que vive en género de la frontera. No, no, el gobierno se tiene que ocupar de las familias vulnerables. El gobierno no, que lo pagamos nosotros. El gobierno no, es nuestro chulo. Pues si en Polonia alguien viene a mi casa, entra sin mi permiso, sin mi consentimiento, viene policía y simplemente pregunta a esta persona si tiene un título que justifique que esta persona puede estar... Un título es un contrato de alquiler o lo que sea, pero no dejan... No, lo que sea no, será un contrato de alquiler. Un contrato de alquiler o una escritura de compraventa, por ejemplo. Y de hecho no hay ningún problema, porque es un delito. ¿Qué pasa aquí? Aquí pues la policía realmente tiene las manos atadas, no puede hacer absolutamente nada. Y una vez más. Porque es un juez de turno que tiene que decidir si esta persona se va a ir o se queda en la vivienda. Pero el problema ¿cuál es? El problema es que es la lentitud de los juzgados. Porque luego hay estrategias procesales de los abogados que son lícitas, pero que solamente lo que hacen es ralentizar todo el problema. Entonces una persona que yo tengo en una casa se puede quedar tranquilamente dos, tres años en mi vivienda. Y tal y como has dicho antes, yo apagando la luz, el agua y todos los suministros, que no los puedo cortar, porque es un delito. Es que esto es lo que me parece brutal. Y claro, si hay alguien que nos está viendo en esa circunstancia, estamos hablando de la agresividad y la violencia en verano. Es que no voy a hablar, pero es que no me puedo imaginar tener una casa que me la ocupe una basura de ser. Bueno, un ser. Da igual que sea una basura o la excelencia. Normalmente son basura. Auténtica basura. Y no estoy hablando de las familias vulnerables. Estas familias vulnerables las tiene que cuidar el gobierno. Yo estoy hablando de la gentuza. Como por ejemplo, ¿recuerdan la de Palma de Mallorca o Menorca? Una individua que además se jactaba. O sea, además, es que somos el choteo del mundo, señores. Siento decirlo. Somos el cachondeo del mundo. De verdad. Y esto es lo que pagamos. O sea, somos el hazme reír. España se ha convertido en el hazme reír del mundo. Donde una individua ocupa un chalé y encima lo anuncia en redes sociales. Va haciendo un rom-tour con una cara estupenda. Y luego la tía dice que, bueno, que con el chalé de lujo que ha ocupado, más los 1.500 del seguro mínimo, salario mínimo, ¿cómo se llama? Interprofesional. No, 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 no. El mínimo vital, perdón. Ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, pues esta señora a base de hacer hijos, pues cobra 1.500 euros de trabajar. No hablamos. Ella trabaja en el lecho de dolor, ya me entienden, ¿no? Esto es España. La gente no se quiere ir de vacaciones porque teme que le ocupa en su casa. Hay una cosa que es importante, sobre todo a la hora de ustedes, si tienen propiedades y alquilan. Es decir, y se lo digo también porque me he visto, gracias a Dios, todavía no en una situación límite de la que estamos hablando, de los inquiocupas, es decir, del alquiler. Es decir, que se te meten... No por la fuerza, sino mediante acuerdo contractual. Y sobre todo porque efectivamente, como tú bien dices e indicas, María José, es decir, la propiedad no es atomada por la fuerza, por haber forzado la cerradura y demás, sino que es contractual. Es decir, hay un contrato de arrendamiento que vincula al arrendador y al inquilino por un precio concreto y tal, que a partir de determinada fecha deja de abonar, con lo cual se convierte en el poseedor y ocupador de la vivienda in secula seculorum. Es decir, con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que uno de los consejos que yo doy muchas veces, y aquí caen muchas veces, como se dice, a las personas que son buenas por las malas, ¿no? Es decir, que mala... No recuerdo la misma, al final. Pagan justos por pecadores. Exacto. Pues en este caso, es decir, por ejemplo, el arrendamiento de personas que a lo mejor son de terceros países con familia e hijos. Es decir, yo siempre a clientes que me preguntan o a personas allegadas que me preguntan la hora de alquilar, pues procuro siempre aconsejar... Claro, aconsejar que, claro, porque en el momento que entra e ingrese una familia o alquile una familia con un bebé o un niño pequeño, en el momento que dejan pagar, ya se convierten, pueden alegar vulnerabilidad. Que ahí es donde yo digo que lo que tiene que hacer es el gobierno, es ocuparse. Pero ¿qué? ¿Qué es esto? Ya, no, pero el gobierno, el gobierno lo único que se hace, o sea, yo sobre todo, bueno... Por eso la gente no quiere adquirir. Claro, lógico. Es decir, ¿por qué? Yo tampoco lo haría. Efectivamente, y los que tienen muchas propiedades que están en el gobierno, o que son también periodistas de otras cadenas que tienen multipropiedad, ¿sabes? Porque son propietarios, tampoco las quieren arrendar. Porque no son tontos, pero bien defienden que debemos acoger a la gente que ingresa en España en determinadas condiciones sin poner unos medios de los que no tenemos. Que les abran las casas ellos si quieren. No, eso es su ideología la que defienden, es decir, que el reparto... Yo es que hago lo mismo que digo, se llama coherencia. Claro, no, pero es que hay determinados, digo, periodistas y presentadores de otras cadenas... Ahí me estoy repitiendo, no hay coherencia. Efectivamente, no hay coherencia con lo que defienden, con lo que luego realmente hacen. Pero les siguen aplaudiendo porque los contratos son... Son, bueno, les aplauden las focas. Y lo paga usted, ¿eh? No se lo olvide decir, al señor que está en la 1 que han fichado, 24 millones de eurazos que ustedes pagan. Pero fíjense, fíjense, 24 millones de eurazos que a mí el presentador y el periodista y el comunicador... Me puede parecer estupendo. Pero, ¿cuántos millones has dicho? 24 millones de eurazos. 24 millones de eurazos, pero oigan, para el ELA no hay dinero. Exactamente. No, no, claro. Vivimos en un país que ha perdido la dignidad. Y donde están los que gobiernan fumándose un puro. Esto, los patricios, es que me ha encantado. O sea, hemos hecho una regresión en el tiempo, pero la sociedad civil tiene fuerza. Bueno, a lo mejor ya en España, ¿no? Pero habría que darle una pensada, ¿no les parece? Mónica, muchas personas no quieren marcharse de vacaciones. No sabemos si se puede dar algún consejo en este sentido. O es que no estamos ni para consejos, ¿no? Podemos dar consejos. Otra cosa que sí, estos consejos van a ser efectivos. Porque hay bandas muy especializadas, itinerantes, hay bandas de pueblo, hay, como les llamo yo, lobos solitarios. O sea, hay un engranaje perfecto, ¿no? Sí, pero los últimos que realmente son los grandes chapuceros, pero vamos, también hacen muchas cosas que vemos que no son buenas. Consejos, pues sobre todo que la casa no parezca deshabitada. Pues aquí las persianas medio bajadas, o sea, que tenga aspecto que alguien vive en esta casa. Pero tal y como estoy diciendo, consejos hay pocos. ¿Por qué? Porque pues estamos en una época donde la gente se va de vacaciones. Y yo creo que un consejo que puedo dar para que la gente no publique en redes sociales, ¿dónde está un momento? ¿Por qué? Porque si tú publicas que estás ahora mismo en el extranjero, pues ya das una pista que tu casa está vacía. O puede estar vacía. Claro. Podemos dar muchos consejos, pero tal y como he dicho, no siempre pueden resultar efectivos. Porque es una época muy propicia para este tipo de delincuentes. Pues yo el consejo que les daría es que revisen y revisen y revisen el perfil de las personas que ustedes, digo, si van a alquilar una vivienda y es suya, es su propiedad, el perfil de las personas. La verdad es que el malhechor y el... Ya, ya, pero es que este verano no es una cuestión de que te engañe un inquilino, que te marchas de casa, llegan esta banda de delincuentes, ocupan tu casa y el gobierno les protege. Pues querida María José, deja usted un Rottweiler, come huevos, con perdón, en su casa. Sí, hombre, para que se coman a un desgraciado de estos y después me digan que lo tengo que sacrificar. Sacrifico a todos los demás menos al Rottweiler. Pero bueno, pero... Vamos, no, no, nunca utilicen a un perro. Se lo ruego. Lo digo porque luego le van a obligar a sacrificarlo y desde luego si yo estuviera en mi caso, ya les digo que no volvería a presentar este programa porque estaría en la cárcel. Pues no, porque tendrías buena defensa. Bueno, espero, espero, espero. No, no, pero vamos que digo... No utilicen, por favor, a los perros así. Pero pondría, lo que quiero decir es que pondría los medios que estén a mi disposición para tratar de que eso no pasara. Pero no un animal, no un animal, porque el animal naturalmente lo que va a hacer es por lealtad salvarles de la gentuza. No como su gobierno, naturalmente, que lo que hace es proteger a la gentuza y luego usted tendrá que sacrificar al perro y desde luego si a mí me pasa, vamos a dejarlo. Pues pongamos tiburones. Yo que sé, tiburones, cucarachas, cualquier tipo de animal que pique y que les pique y se mueran. Es que hay otra cosa no... A mí se me ocurren francotiradores. Pero ya ves que valen dinero. Como los de Biden, como los de Trump. Eso se ve a lo lejos. Eso se ve a lo lejos. Efectivamente, efectivamente. Sí, pero un animal de ninguna de las maneras, por Dios, de ninguna de las maneras. Mónica Martesca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros finalizamos temporada, recuperamos en septiembre y nos encantará volver a contar contigo. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Querido Fernando Fanego, muchísimas gracias. Feliz vacaciones. Muchísimas gracias, Marejo. Es un placer. Nos reencontramos en septiembre. Y estaré aquí a vuestra disposición cuando a la vuelta del verano. Muchísimas gracias. Sean prudentes. Descansen y disfruten a partes iguales. La huella del crimen va a continuar el verano con momentazos, con programas que hemos disfrutado muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.